Hola que tal mi nombre es Fernan Arbeiz Zanabria hoy vamos a ver lo correspondiente al modelo de referencia OSI vamos a hacer un solo video explicando al nivel muy básico con respecto a dicho modelo que es muy importante que todos los conozcamos desde un técnico en sistemas hasta un desarrollador ya que todo que viaja por la red todo lo que viaja por la red es muy importante que tome como base el funcionamiento del modelo OSI cabe decir una nota muy personal que un desarrollador o un ingeniero o cualquier que esté en el área de sistemas que no conozca el modelo de referencia OSI no puede ser llamado desarrollador o técnico o lo que sea ¿listo? bueno el modelo de referencia OSI o el modelo de interconexión de sistemas abiertos más conocido como OSI o Open System Interconnection es un estándar de red más descriptivo que el modelo TCP y P ahí vemos las dos diferentes pilas vemos la pila OSI y la pila TCP y P que fue la que inició en un principio pero que después tuvo que ser segmentada un poco más principalmente en la capa de transporte vemos que la capa de transporte de la pila TCP y P se segmentó en tres donde está la presentación sesión y transporte ¿vale? el modelo OSI está basado en siete capas hay una octava capa invisible que más adelante la vamos a ver las siete capas son la de físico la enlace de datos la red el transporte la de sesión la presentación y la aplicación estas son las siete capas del modelo OSI a diferencia como les mencionaba de cinco que tiene el TCP y P bueno el modelo OSI se creó con la finalidad de organizar el proceso de comunicación entre diferentes fabricantes ya que como pasa hoy en día con los temas de pronto de software por así decirlo que algunos algunos software no son compatibles con otros porque son privativos y no son estandarizados no son compatibles lo mismo pasó en su momento con las redes había demasiado dispositivo de diferentes marcas que si usted no montaba la red con esa marca no le iba a funcionar por así decirlo si usted tenía un switch Cisco todos los demás dispositivos deberían de ser Cisco entonces por tal motivo se creó el OSI va a poder estandarizar eso que mi dispositivo Cisco funcionase con en su momento con un Tricom lo que hoy en día es un Hillel Packard o funcionase con los TP-Link o funcionase con los D-Link etc con esa finalidad se hizo el OSI y bueno antes de iniciar a detallar cada una de las capas vamos a mencionar los PDU o las unidades de datos de protocolo vale existen dos tipos de PDU la primera que es la PDU de datos que contiene los datos como tal y el último la PDU de control que es la que encapsula la información a medida que va subiendo o va bajando en las capas del modelo OSI bueno los capa física o capa 1 el PDU está designado por el bit el bit lo da unos pulsos eléctricos un pulso eléctrico es un bit sin pulso eléctrico no es bit o sea es un 0 o 1 y 0 los protocolos que lo utiliza son los 10, 100, 1000 10, 1000 base X o sea puede ser cualquier tipo de base lo importante es que lo utilizan el 10, 100, 1000 10, 100, 1000 los DSL los ICARRIER los GSM los ISDN etc que son protocolos de comunicación o sí protocolos de comunicación como tal de transferencia de datos que pena es una de las capas más delicadas pero las que menos fallan cuando se hace un buen montaje ahí es donde interfieren o vienen lo que son los dispositivos y los medios de transmisión llámese radiofrecuencias satelitales fibra cobre GSM etc bueno más adelante vamos a los problemas que pena bueno las principales funciones de la capacidad física como les mencionaba es definir el medio o medios físicos por los cuales se transfieren los datos ya les mencioné definir las características de los materiales componentes y conectores mecánicos que se van utilizando definir las características funcionales de la interfaz transmitir el flujo de bits a través de dicho medio manejar las señales eléctricas del medio de transmisión polos de un enchufe etc en una conexión garantizar la conexión aunque no la fiabilidad de dicha conexión y los ejemplos dispositivos encontramos hoops que están pues en desuso ya no se utilizan se utilizan pues algunos similitudes de los hoops que son bridge en modo en el transaver ahí se encuentran estos dispositivos esta capa es muy importante como les venía mencionando si usted no poncho bien el cable red ya sea un categoría 6 ojo no lo mismo con ponchar un cable categoría 6 a un cable categoría 5e listo si queremos que nuestra categoría digamos categoría 6 puede llegar hasta los 10 gigabits por segundo pero si está mal ponchado o si se poncho con una ponchadora de 5e va a llegar solamente a los 1000 vale tenemos que tener mucho en cuenta eso así que ah pero después van a esperar pero es que entonces categoría 6 el cable categoría 6 mi switch soporta 10, 100, 1000 10, 1000 pero porque estoy a 1000 si ven todo ese tipo de cosas tenemos que tener muy en cuenta lo mismo que también se encarga de ver la transmisión de datos digamos que que tengo un switch de 10, 100, 1000 10, 1000 y tengo un switch de 10, 100, 1000 hago una troncal sobre eso o sea genero una conexión entre esos dos switch pero aún así hay comunicación a 1000 pues porque va a tomar la velocidad máxima transferencia del switch de menor velocidad ven porque el de menor velocidad nunca va a poder llegar a 10,000 entonces va a utilizarse solamente 1000 lo máximo que se va a utilizar además de eso si encontramos intermitencia o el cable no es un cable blindado y ese cable aparte de eso está pasando a través de un ducto donde se comparte con cableado eléctrico y el cableado eléctrico tampoco es bien blindado pues va a generar interferencia y los 100 metros teóricos que alcanza un cable de red coaxial de coaxial que pena no, que pena con ustedes un cable UTP de los 100 metros teóricos aunque alcanza los 120 metros reales esos 100 metros teóricos se van a convertir en 80 y si aún así hay más interferencia se van a convertir por ahí en 60 si el cable no es blindado por eso es que en ocasiones los cables troncales son cables difíciles de manejar muy gruesos y muy difícil bueno si difíciles de manejar y de ponchar ¿listo? porque son blindados tienen una cantidad de capas de blindaje que evitan ese tipo de interferencia y que la pérdida de datos sea mínima a distancias altas o largas ¿vale? ¿qué otra cosa debemos de tener en cuenta para posibles fallas? los conectores los conectores deben estar muy limpios mantener los datacenters los centros de datos o centros de cabalidad muy limpios en cuanto a esto normalmente el centro de cabalidad se le realiza un mantenimiento anual ese mantenimiento solamente consta de desmontar mirar conexiones limpiar conexiones hacer el mantenimiento de los dispositivos obviamente ese tipo de mantenimiento pues se debe contar con un dispositivo de respaldo etcétera etcétera con cada suite de 48 puertos uno se puede estar demorando una hora haciendo la conexión y desconexión más no el mantenimiento ¿listo? verificar los conectores después de que se haga un montaje adecuado de la red cableada certificado adecuadamente y verificado dicha red va a requerir mantenimiento por ahí una vez cada dos años ¿vale? eso por la parte física ahí encontramos el hub ahí vamos un modem un modem también puede ser un coaxial y un transceiver ya se carga de convertir la fibra acá al UTP capa de enlace datos o capa 2 en el PU allí se encuentra la trama bueno allí ya hemos visto que primero es bit dentro de ese bit viene la trama ¿cierto? y los protocolos que vienen dentro de esa trama están la RP la Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet Token Writer bueno etc allí podemos esto encontrar bueno el objetivo de esta capa de enlaces es conseguir la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente para lograr este objetivo tienen que montar bloques de información llamado tramas totales de una detención de capa enlace o la que nosotros conocemos como MAC gestionar la detención o corrección de errores y ocuparse el control de flujo entre equipos para evitar que un equipo más rápido desborde a uno más lento acá ya se empieza lo que les mencionaba sus principales funciones es iniciación terminación identificación segmentación y bloqueo sincronización de octeto y carácter delimitación de la trama como tal depende del tamaño del pedo de la trama que es 1500 bits si no estoy mal control de errores control de flujo recuperación de fallos y gestión de conexión de comunicación ahí encontramos dispositivos como la nick como el switch capa 2 no administrable como ya nosotros lo llamamos switch brutus o sea que funcionaría en una sola vlan no se le puede administrar colocar absolutamente nada y el bridge bueno en esta capa 2 ahí es donde también existen ataques de hacking como la suplantación de max esto ahí podemos encontrar mucho lo que son el flash de tablas ARP y lo que vuelve lenta en ocasiones en las redes que es cuando un switch se le limpia la tabla ARP la tabla ARP y ese switch pues debe volverse a alimentar la tabla de las máquinas que están conectadas a este y pues esto genera un tiempo de desconexión determinado normalmente alrededor un switch demoran actualizar un switch de 48 puertos demoran actualizar todas sus tablas ARP alrededor de unos 10 segundos entonces durante esos 10 segundos hay una desconexión total de los equipos que estén conectados a este entonces ahí no empieza a identificar los diferentes fallos vale cuando pasa algo un switch que digamos ah el switch se bloqueó normalmente está pasando algo o con los puertos o con las tablas MAC o las tablas ARP lo recomendable es desconectar el switch y ponerlo a prueba vale y conectar otro temporalmente o reiniciarlo bueno capa red o capa 3 ahí el p2 es paquete o sea ya bit trama y paquete acá no está lo que es el tema IP IPv4 pv6 el ICMP y GMP netview bueno acá están los más conocidos por nosotros su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino aunque no tengan conexión directa acá no se encuentran la salud de arrutamiento todo tipo de cosas como vemos el RIP o lo de SPF ofrece servicios a nivel superior nivel de transporte y se apoya en el nivel de enlace es decir utiliza sus funciones o sea esa capa depende directamente aunque cada capa depende directamente de su capa inferior es decir utiliza sus funciones para la consecución de su tarea puede asignar las direcciones de red únicas interconectar redes distintas sin caminar paquetes utiliza un control de congestión y control de errores sus principales funciones identificar identificar la red proporcionar conectividad determinar la ruta más óptima a través de una red comunicación entre diferentes LAN virtuales y control de tráfico seguridad de la red encontramos los Swiss Kappa 3 ahí vemos un Swiss Kappa 3 en unas empresas es recomendable tener un Swiss Kappa 3 en vez de un un router porque pues el Swiss Kappa 3 es más económico así que nos vamos a encontrar mucho más con esto los routers si son necesarios siempre y cuando tengamos varias sedes ya que pues nos permite una mayor configuración con respecto al tema de troncalización de datos y los firewalls listo en esta capa es donde se presentan los mayores problemas o la gran mayoría de problemas hoy en día ¿por qué? primero un mal enrutamiento no se están enrutando adecuadamente los paquetes eso hace que pronto una solicitud de una máquina que va hacia una red se esté enrutando por otro lado y no haya conexión segundo esto cuando el paquete va mal formado normalmente la mal formación de un paquete se genera a causa de problemas físicos o a causa del mismo software que se está utilizando listo en ocasiones el software no está mal programado o mal diseñado la aplicación está mal diseñada y no envía adecuadamente los paquetes no se encapsulan adecuadamente digamos son aplicaciones desarrolladas entre comillas por así decirlo a la topa tolondra que si en el primer intento me funcionó entonces va a funcionar a todo mundo no va a pasar por un test de pruebas entonces nuevamente tipo de aplicaciones genera muchos errores de transporte encapsula mala información y la información no es enviada correctamente y el receptor no lo interpreta y rescarta el paquete vale bueno acá ya viene la capa de transporte la TCP UDP 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 y SCTP capa de audio capa encargada de efectuar transporte de datos que se encuentra dentro del paquete allá se llama segmento datagrama de la máquina de origen a la destino y dependizándole el tipo de red física que esté utilizando suplicar pares funciones establece conexión control de flux almacenamiento en buffer múltiple acción y recuperación de caídas ojo la recuperación de caídas solamente es aplicable para el TCP vale UDP poco y bueno y el STP tampoco es aplicable para eso entonces si nosotros tenemos en este preciso momento un enlace de 4 megas y estamos notando que ese enlace de 4 megas solamente me está descargando a 200k un ejemplo y nosotros nos pegamos directamente al transceiver o al switch o al del servicio y hago la pre y efectivamente me descarga a 4 megas o primero hay unos problemas de comunicación o sea hay pérdida demasiada pérdida de paquetes si además de eso vemos que efectivamente los paquetes aún así están llegando a mi equipo pero cuando intento descomprimir el archivo o trabajarlo me dice que el archivo está corrupto está dañado ahí donde hay posibles fallas en esta capa de transporte normalmente el tipo de soluciones de esta de la capa de transporte es verificar ya directamente con waterchark o con cualquier tipo de herramienta de snifeo la información que se está transfiriendo ¿vale? ¿por qué? porque en ocasiones digamos en la transferencia de datos a través de TCP y puerto 80 de pronto yo hago una comunicación por el puerto 80 y hago una transferencia de datos a través de esto y el servidor me responde el puerto 8080 obviamente nunca va a ver una conexión o va a empezar a perder la conexión aquí también se presenta mucha pérdida de información y mucha pérdida de datos en cuanto tenemos firewalls ¿vale? entonces debemos tener muy en cuenta los registros de este o mantener verificando este o en su defecto mantener verificando el tema de los o las herramientas de snifeo un ejemplo que me pasa a menudo a mí bueno ¿qué pasa a menudo? la telefonía se encapsulan diferentes códigos los códigos más utilizados son el G711 el ALAO y el G711 o ALAO y el G729 en ocasiones algunos dispositivos que colocan los proveedores solamente aceptan G711 y al hacer telefonía IP los servidores de comunicaciones los envían por G729 ocasionalmente al realizarse esta transferencia de datos como es UDP no hace validación de la consistencia de datos solamente envía y recibe ¿qué pasa? yo como agente o como cliente o como computadora cliente le envío al servidor G729 el servidor automáticamente me está enviando al proveedor G729 el proveedor solamente acepta G711 él establece comunicación sin problema hace la conexión pero cuando se encapsula la voz tanto el receptor como el emisor o va a ir llamadas entrecortadas o se van a presentar que el emisor no escucha el receptor o viceversa entonces es un ejemplo muy práctico lo que puede llegar a pasar con la capa de transporte ¿vale? sigue la capa de sesión o capa 5 allá se encuentran datos donde están NetBIOS SSL bueno una cantidad de información esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre los computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole por lo tanto el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que dada una sesión establecida entre dos máquinas la misma se puede efectuar para operaciones definidas de principio a fin recordemos que la transferencia de datos se da por un por un tamaño voy a llamar por un tamaño del paquete entre comillas voy a colocarlo porque los paquetes están definidos si no mal recuerdo el MTU si no mal recuerdo es de 1500 bits si se supera esto pues se genera otro paquete con un identificador que después que llega al receptor le dice venga yo soy el paquete número uno de tal identificador después sigue el paquete dos yo soy paquete dos de tal identificador y así sucesivamente vale como les digo todo esto va de la mano con cada una de las capas anteriores cada una va encapsulada después de esta bueno la principal función es mantener la sesión activa entre host y host después viene la capa de presentación que también ya se le llama desde la capa 5 en adelante son datos listo hasta la capa 7 todos son datos capa de sesión o capa 5 esta capa es la que se encarga ya les dije la capa 6 es la capa encargada de mantener las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos actúa como traductor sus principales funciones formate de datos cifra de datos y compresión de datos normalmente cuando hace una transferencia de datos entre diferentes protocolos de comunicación debe haber alguna capa que haga interpretación de estos datos esta es la capa encargada de hacer eso digamos por así decirlo un ejemplo práctico podría ser yo tengo un archivo RAR yo con winzip entre comillas no hace rato no utilizo winzip y hace rato no utilizo winrar ok es un ejemplo yo con winzip puedes comprimir un winrar no yo con digamos que winrar no puedes comprimir un winzip yo con un winrar puedes comprimir un zip digamos que no entonces debe haber algo en el medio que me permite descomprimir un RAR a descomprimir un zip entonces ahí existió o se creó la capa de presentación o capa 6 o lo que yo en ese preciso momento haciendo el ejemplo con los compresores podría decirse 7zip que 7zip soporta una gran infinidad de archivos comprimidos algo por el estilo para que me entiendan vale en esta última capa está la capa aplicación o capa 7 es donde encontramos todos los servicios que nosotros comúnmente conocemos como el SNMTP HTTPP FTP SSH NTP NFS SMB TNMAP POB LAP SMTP listo ahí están todos normalmente las personas no interactúan con estos protocolos sino que hay herramientas gráficas que me permiten interactuar con ellos vale ya es muy diferente que uno interactúe directamente con ellos por ejemplo un administrador de sistemas normalmente interactúa directamente con algunos de los protocolos por ejemplo un desarrollador web debe interactuar directamente con el protocolo HTTP para que le interpreten bien las páginas a los diferentes clientes y servidores web si un programador no entiende muy bien el protocolo HTTP que es el más básico de todos difícilmente va a entender otros tipos de protocolos vale por ejemplo un FTP que FTP es relativamente sencillo pero tiene sus molestias lo mismo que el SNMTP es sencillo pero tiene sus contramolestias SSH es re sencillo y tiene sus molestias de vez en cuando NFS recontra sencillo SMB complicado y etcétera 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 ¿listo? y por último la capa imaginaria o la capa 8 que en otras ocasiones decimos que es cuando la persona dice ven no hay conexión a internet un ejemplo y uno va y verifica que tiene el cable de red desconectado efectivamente es un es un problema de capa 1 pero ¿quién fue el que comete el error? el usuario ¿por qué? de pronto desconectó el cable y no se dio cuenta entonces ahí es donde uno dice ese error de capa 8 ¿listo? o que de pronto que dice el usuario venga es que estoy intentando conectar más al aplicativo pero no me conecta y es la contraseña y es el usuario que siempre escribo que escribo claro uno normalmente se preocupa pero uno lo que primero verifica es de capas de arriba hacia abajo ¿cómo así? primero verifica capa 7 capa 6 así sucesivamente digamos uno primero verifica capa 8 efectivamente usted tiene la contraseña que está que le fascina si ese es el usuario si baja al siguiente nivel capa 7 uno va a verificar si le carga la página a uno efectivamente capa 1 capa 2 capa 3 capa 4 capa 5 capa 6 está funcionando entonces uno va a capa 7 al aplicativo uno verifica que haya transmisión de datos que no haya con F12 normalmente los navegadores hacen un F12 para ver el log de conexión no verifica que todos los complementos del aplicativo si los carga ahí uno empieza a cuestionar al cliente y uno empieza a preguntarle ya directamente a la mesa de soporte el aplicativo por favor me puede reinicializar la contraseña de este usuario confirmar la contraseña de este usuario y normalmente siempre le dicen a uno la contraseña fue cambiada o la contraseña que necesitaba ser cambiada hace dos días y el usuario no la cambió ya se la va a resetear ese tipo de cosas ese es el tipo de comunicación ahí vemos el capa 8 que es el usuario y es el tipo de comunicación así sucesivamente ahí vemos el medio el usuario ahí vemos digamos que tenemos una comunicación de IRC que es chat hay una interacción entre ambos supongamos el usuario hacer esa interacción vemos que primero está usuario después aplicación después presentación de sesión transporte red enlace física pasa al medio y llega la información del otro usuario de esa manera de ese orden ¿listo? bueno aquí en esta presentación se me olvidó colocarles pero voy a buscarlo Frank acá quiero que usted se den cuenta acá un momento en esta imagen ahí vemos el encapsulamiento que se le está haciendo a un paquete de datos acá arriba digamos que está el cliente el cliente genera unos datos esos datos pasan al capa de aplicación ahí se genera header o el PDU de la capa 7 se llama APDU o application PDU después pasa a la siguiente donde se le coloca otro otro encapsulado que es el presentation PDU después el de la sesión después el de transporte después todo esto que está acá vemos acá que se encapsula ¿si ven? en un paquete acá ahí es donde está el identificador del paquete recordemos que el MTU está en 1500 entonces esto es 1500 bits después esto se encapsula en la trama y por último todo esto pasa a convertirse en bits para poderse convertir pasar por el medio físico ¿listo? después de que llega al otro lado pasa lo mismo bits se quita bits después se quita la trama después se quita el paquete y así sucesivamente hasta que al usuario le llega la información ¿listo? bueno esta es una información muy básica muy sencilla del modelo OSI si requieren más información al respecto los invito a que tomen el curso que posiblemente tendré que volverlo a publicar el de Panduit y el de Cisco efectivamente el de CCNA Networking acá son mucho más específicos ¿vale? qué hace qué función y cómo corregir errores de cada una de las capas aquí fue muy general no me quise expandir solamente quise hacer un énfasis o una introducción al modelo OSI ¿listo? bueno no es más mi nombre es Fran Arbiza Navria recuerden que la manera que nos colaboran es compartiendo los videos dándole me gusta y esa es la manera de agradecernos para seguir haciendo este tipo de videos bueno nuevamente no es más me despido que pasen agradable día y nos haremos viendo en una próxima ocasión hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!